Bien señores, nos vamos inmediatamente con Eleazar, bueno, nos vamos a Nueva York, Nueva York y la comunidad. Buenos días, Eleazar, adelante. Buen día, ¿cómo están todos? Desde aquí, desde Nueva York, 30 grados de temperatura. Le mandamos un saludo frío, no caluroso. Espero que todo el panel esté bien en el día de hoy. Tenemos dos temitas ahí rapidito para conversar. Uno es una oficina que ha creado el alcalde de la ciudad de Nueva York con el propósito único de manejar la crisis de nuevos inmigrantes que ha llegado a la ciudad. A la falta ya de fondos federales que la ciudad estuvo produciendo en los últimos seis meses, un año. Pues entonces la ciudad, bajo la administración del alcalde, ha decidido, como medida preventiva, tener una agencia que se va a encargar de los procesos migratorios, específicamente los procesos legales. Muchos de estas personas que llegan, obviamente no tienen información, ayuda ni representación legal. Hay que distinguir también o señalar de que los procesos que la ciudad va a ayudar a estas personas son estrictamente con el gobierno federal, porque las leyes migratorias son regidas por el gobierno federal y por tanto las leyes son un poquito, no un poquito, son diferentes y hay representación legal que es sumamente necesaria para personas que llegan y les dan citas y necesitan que le den ayuda en sus asilos políticos o asilos de cualquier manera en la que ellos entiendan de que puedan generar sus procesos. La segunda información es en relación a la gran cantidad de fuegos que están ocurriendo aquí en la ciudad. Hemos tenido un foro en la Junta Comunitaria hace dos semanas en base a las baterías que utilizan las pasolas de las personas que hacen delivery y la manera en que los parquean. Estas personas cuando llegan a sus casas, entonces las parquean en los basement de los edificios donde viven y adentro de sus apartamentos y entonces causan fuegos. Ayer, por ejemplo, hubo un bombero muerto y 14 heridos en un fuego que hubo ahí en el Bronx. Va a haber una campaña que vamos a hacer parte de para decirle a las personas cómo parquear sus vehículos de delivery, la carga que necesita y una información que se ha convertido ahora mismo en vital y crítica para la supervivencia de algunas personas. Eso es cuanto queríamos reportar desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Bien, pues gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, señores, continuamos.